¿Qué pasa? Joder, como... ¡Dios! ¡Dios, como te huele la boca, tío! ¿Has ido a entrar a la sala? ¡Y Dios, qué pesto! ¿Cobra? Hola, amigos. ¿Quién eres? Vamos a invitar al amigo de mi hermana. ¿Qué es eso? Invita al rey... Una vez más, me he baneado. Vamos a ver, puta rata. ¿Y esa ratonera? ¡El gordo! Tranquilo. ¡Tú, dale al play, doctores! ¡Puta gordo, que lo has quitado! ¡No te calles, coño! ¡Ni play ni polla! ¿Vas a decir lo que tú que hacéis, imbécil? ¡Sí! ¡Deja de hacer ese uniping o te baneo! ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¡Qué felices! Dillred, no me pises. Dillred, no me pises. Dillred, no me pises. ¡Tío! ¿Qué nuevo a nadie? Hola, hola, que están sirvando aquí todos como el loco. ¿Si está al lado? ¿What a fuck? ¡Eh! ¡Aquí, aquí hay uno! ¡Que me he quedado enganchado! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Una manzana! ¡Mátalo, mátalo! ¡Venga, venga! ¿Quién era? ¡Anónimo de mierda! ¡Te he cazao! ¡Soy buenísimo! ¡Están! ¡Aaah! ¡Nooo! 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 ¡Tengo miedo! ¡Pfua, aquí hay más gente! ¡Silvar, silvar! Silve, silve. No, no tienen huevos a silvar. Ya. ¡Tío, el pedo de pago! ¡Espera, espera, espera! ¡En la casa, en la casa! ¡Tío, direct! ¡Fua, en la casa! Silven otra vez, ratón. Ahora que voy a liar ¿Dónde está? Oh, sí Disparamos a lo loco Tuvo que quede Vamos a salvar de una Es que está por aquí ¿Qué hace? En la casa Niño se me ha datado, primo ¿Dónde estaba? Tuvo me duele los ojos Este también tiene un muestre Uu, aquí dentro ¿Qué se ha reído? ¿A quién he pisado, tío? Y luego vamos a bailar, tío Uu, esta mazana, esta mazana, seguro Tita, hombre No, no se puede ¿Pero qué quita? Tú, ¿quién es el que silba a matarlo, lea? Corre, Miriam, no sé ¿Dónde está? ¡Eh, ahí, ahí, ahí! ¿Dónde está? ¿Para qué salta? Tuvo campeón la moneda, ¿eh? Corre, Miriam No, joder Les digo dónde están todos sus capas ¿Por qué? Atrévete Hostia, el mar quitoso para... ¡Cada, cada, cada! ¿Estás viendo el stream, cabrón? Sí, pero porque él ya... Estoy especiando Qué más riesgo, ¿eh? Voy a por abajo Bajo, sí Corre, a ver Uy Yo estoy calpeando la moneda ¿Qué es eso? Sí, estás bien. No, no, no. Vale, bien. ¡No, no! ¡Bien! Noooo El Marky se lo he escuchado el mundo Yo congí... Ey, una pelota No han visto Ah, que se puede... La he cogido, la he cogido Se puede bailar, pero... Me lo quedé sin que la late Me han visto, me persigue He cogido la moneda, he cogido la moneda Si es que no es donde hay más monedas No, 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 miro cuánto hay aquí Necesitan dos monedas más ¿Dos más? Pues voy a ir Tú, campearás monedas, campearlas Shhh, Shhh, Izanito No, cabrón, no se han reatado Jose, calla Izanito, coge la marcha en la calle Creo que te puedes copiar del... No, no puedo, no puedo No puedo copiármela Que el Jose se mueva, Izanito, quédate quieto Payaso, payaso, por aquí hay alguien Payaso Pero inventaría por moneda Payaso, tío, eh El Marky está bailando El Marky está bailando, este tío Está bailando Es que el Marky está aprovechando el bug No puede ser, qué tío Qué tío ¿Qué pasa? ¿La moneda? ¿Hay que coger una moneda? Si Marky El Marky Hostia Dios Corre Ojo, ojo A la izquierda, a la izquierda Nooo, nos han ganado ¡Victoria! ¡Has ganado! ¡Victoria, victoria! Sí, sí, a mí me ha puesto victoria A mí me sale difícil Empezamos ya, ¿no? ¡Ah, que Izanito es mob! ¿Algo? WTF Por culpa el Marky me escodió mal, tío Es que... Te ha puesto nervioso No 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 me encuentro en la vida No Tracee No Tracee Lol Lol ¿Quién la mata? Dios Estaba de nada de colar, primo Estaba de nada, loco Nada Puto mono el Tracee de mierda Qué bonito, tío Me he quedado Tracee Me cago en tu vida Puta rata Tracee No 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 Vale Deja el móvil y juega, loco Divirrex, patrás, patrás Mira, mira Divirrex, para Divirrex, para Mira patrás Mira patrás Mira patrás Ah que son superautistas Patrás, que mires, que mires patrás A ver, a ver No me asfodas Es lo que estoy pensando Palante, palante Si Que no escucho a Maris Palante, por ahí delante Salta la valla esa, pa' atrás, pa' atrás ahora Salta la valla esa Sigue pa'lante, sigue, sigue Sigue, 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 sigue La manzana de la derecha, ahí esa La manzana, la manzana Abajo, abajo, gilipollas, abajo Ahí, 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 ahí ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Yo estoy vivo, yo estoy vivo Quiero mucho Ahí, ahí, eso, eso Izanito, ¿qué has hecho? Cállate, Sparky, cállate Hostia, el mele, tú, lo digo Ahora no, wey, ¿qué dices? Es un coche, todo grande Es el coche ese Pero cállate, gilipollas Ni nadie lo ha visto, luego Tardó media hora en verlo, tío El último está No sé muy bien No sé muy bien La casa Ahí, ahí, casi le dispara uno con un revolver Nada al lado Eh, ahí, delante Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, donde está tirando el arcazo En la cocina, en la cocina En la cocina, en la cocina Ahí, donde ha tirado la buggy Ahí arriba, ahí, eso, eso, el vaso, el vaso El vaso, mátalo, mátalo El vaso, el vaso, sí, sí, sí No, 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 no No le dan, no le dan Eh, que no le matan Que no le dan, que no le dan Que no le dan No, tío Ha costado, eh Ha costado Todos son malísimos Madre mía, una moneda hay que llevamos Puto, es un trono Es que se explicaban bien, eh Como que no, cabrón Cálate, Pancho Es broma, es broma, vida, que quiero Gracias Ya estaba llorando, eh Es broma Pasado Suscríbete Tvi Suscríbete Transcripción Subtítulos